Música Con un amor, me creí en tu amor Que te lloraré con mi hijo Me creí en tu amor, con mi hijo Que pequeñamente me di A mi me lloraré con mi hijo Quiero agradecerte Mi te lloraré con mi hijo Me están tratando Mi te lloraré Quiero agradecerte Mi te lloraré Me están tratando Mi te lloraré Que te lloraré Que te lloraré Quiero agradecerte Mi te lloraré Y la monje Quiero agradecerte Música La boliviana dice ¡Vamos a la casa! ¿Por qué está queriendo este brazo? Que no está bien un lugar Que está poniendo lores Que quita esta pasión Que se atenderá Que se atenderá Que se atenderá ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a morir! y esto es una serie de milagres, y este dolor y dolor, y este interés está durando, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!